En la apertura hablábamos de la temperatura de enero, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, cómo no. Bueno, le aviso, hago de meteorólogo. Esta noche aumenta. Super clásico, el primero del año. Jorge Sigüenza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, noche de super clásico en Mar del Plata. El primero del año, bien dijiste. El último antecedente que tenemos es el que en el Monumental ganó Boca 4 a 2, pero ya no está Tevez en Boca, ni D'Alessandro en River, dos de las figuras de aquel partido. Las formaciones para hoy a la noche en Boca está todo definido. Werner en el arco, la defensa con Peruzzi, Tobio Insaurralde y Fabra. Finalmente va a jugar Sebastián Pérez junto con Gago y Pablo Pérez. Esto significa mayor posición de pelota. Los delanteros, Pavón, Benedetto y Centurión. Por el lado de River, Batalla en el arco, Moreira, Maidana, Mina y Oliveira. Mayada Poncio, Nacho Fernández y Elpiti Martínez se van a repartir el mediocampo. Los dos delanteros van a ser Driuzzi y Alario. Hay un equipo de la Televisión Pública encabezado por Maxi Steinmann que está en Mar del Plata y elaboró este informe sobre la previa del partido. Póngale color a la bandera, a la bandera. A la bandera, chico, a la bandera. Llegó el superclásico a la bandera con el estadio. A la bandera, a la bandera. Mar del Plata se prepara para recibir al único superclásico que se disputará en este verano 2017. Boca River, River Boca esta noche en el Minela con un impresionante operativo de seguridad que contará con más de 1.100 policías para cuidar a espectadores y a los veraneantes que están aquí en La Feliz. Todo a cero ganamos, tranquilo. Gol de Mora y Alario. Yo digo un 3 a 1. No está Tevez, ¿quién va a hacer los goles? Benedetto y dos de Walter Bou. El resultado, 3 a 1. Dos goles a Alario, uno de Ruzzi. El de ellos, el que venga. Y un resultado, me gustó un 2 a 0. Sí, sí, ya le metimos 4 otra vez, no vamos a meterle 4 de vuelta. No importa quién lo haga los goles. Es más, el último lo vamos a hacer con la mano y en Orsay. Y el árbitro lo va a cobrar. No, resultado no soy de tirar resultados. Que la noche me sorprenda. Que den un buen show, que sea un buen partido. Nada más. Que no jueguen sucio, que nadie se queje, que no rompan las pelotas. Porque Guillermo siempre, viste, en el banco está que... ¡Ay, que no, que se fue la pelota! No, dale. Así que nada de eso. En el cielo las estrellas y en el campo las espinas. Acá estamos en Mar del Plata. Esta noche Boca va a desplumar varias gallinas. Con respeto. ¡Mmm! ¡Oh, vamos a volverte! Vierte, librete, amo, librete.